Es mucho gusto participar en esta serie de cápsulas para conmemorar el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos. Quiero decirles que el éxito de los Juegos Olímpicos fue su resultado deportivo. De no ser por las medallas que ganó México, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, no habría nada que festejar. Yo creo que ese resultado deportivo es la razón por la cual hay la euforia de festejar el 50 aniversario. Felicito a la gente que está haciendo este trabajo y considero que era importante. Se les entregó un documento a todos los periodistas en el cual se habla de héroes olímpicos. Toda la gente que organizó dichos Juegos, ojalá lo vean, lo lean, porque es un documento histórico. Muchas gracias. Juegos Olímpicos